Se había anunciado días atrás que, Destilando Amor, telenovela protagonizada por Angélica Rivera, exprimera dama de México y esposa del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se volvería a transmitir pero no se había dado fecha. Es a partir de este lunes 3 de diciembre que, Destilando Amor, vuelve a la pantalla chica, a través del canal TL Novelas, en los horarios 6 y 50 de la mañana, 1 y 15 de la tarde y 19, 10 horas. En, Destilando Amor, Angélica Rivera interpreta a, La Gaviota, una mujer pueblerina que se enamora de un hombre rico. Es una producción de Nicandro Díaz para Televisa, la cual se transmitió con éxito durante 2007 por Canal 2. En la telenovela se cuenta también con las participaciones de otros actores como Sergio Sendel, Chantal Andere, Ana Martín y Marta Julia. Es una adaptación de Carrie Fayer de la segunda versión mexicana de, Café con aroma de mujer, una telenovela de RCN de Colombia de amor e intrigas en el ambiente de la tradición cafetalera colombiana. Televisión Azteca también realizó la versión de esta historia con el título de, Cuando seas mía, protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Sendel. En esta nota. ¡Suscríbete!